Buenas tardes gente del campo, aquí andamos a mediodía, que ya vamos a ver si comemos, mirad, hemos gastado toda la piedra que había aquí suelta, todavía quedan aquí un par de pedrillas o tres que las vamos a quitar luego con la peleta, y eso es lo que hemos podido levantar con la piedra que había aquí, y nada, ya andamos a hablar de aliados ahí con ese otro cortillo, que mirad ya lo que hemos levantado de él, veis, veis lo que hemos levantado, ya lo vais teniendo ya casi para arriba, este va a pasar que tiene piedra humada, piedra de esta grande hay poca, y chica hay mucha, así que habrá que irlo haciendo como vayamos pudiendo, mirad muchachos, ahora vamos a ver si asamos un poquito de panceta y un poquito de choricillo, que ya va habiendo hambre, así que ahora vamos a ir para allá a la lombra, y veis como se asa la carne, que eso más o menos todo el mundo debe saber, así que nada, vámonos para allá a ver si asamos algo, no, ya seguimos aquí con los portillos, hasta ahora muchachos, ya muchachos, el roble más bonito que hay aquí nacido, este ha nacido solo, este ha nacido solo, es muy bonito, este año habrá que prepararle aquí una olla y regarlo bien, que se crea que es un roble bueno para dar sombra, los robles son fundamentales, veis que bonito, este no se le ha caído todavía ni la hoja, veis, tiene la hoja, este vamos a dejar, esta vara que se crea aquí un buen roble, que los robles dan buena sombra, y luego dan buena lumbre, para las chimeneas, así que nada, vamos a ver si vamos a comer, a hacer la comida y a comer. Pues mirad muchachos, lo que se os dije antes, ya estamos aquí en la lombra, sentados, que me tiene intoxicadito el humo, pero hay que estar sentados aquí en la lombra, que tenemos ahí la parrilla puesta, para quemarla, para que limine el óxido, o impurezas que pueda tener, ¿no? Pero el humo me tiene, vamos, me tiene... y ya me puedo poner para donde sea, que siempre se va el humo detrás mío. ¡Joder! Pues nada, vamos a preparar ahora la lumbre, las brasas, no me quemaré, para poder hacer las pancetas. Espérate, vamos a poner las pancetas y eso, primero en la parrilla, esto vamos a rimar bien ahí, qué larga otra vez. A ver, a ver qué larga. Bueno. Son unas pancetas asadas, con unos pocos de choricello, y lo llevamos y seguimos aquí en... el portillo. Vamos a ver qué tenemos acá aquí. Mira, aquí hay unas pancetas como para un tren. Sí, mirad qué panceta más buena tenemos. Dios. Una panceta estupenda. Yo como muchas, ¿no? Vamos a ver. Empezamos por aquí. Vamos a ver. La carbonilla es buenísima. Que tenga carbonilla la parrilla. Me tiene que dar el sabor auténtico al asado. Ahí. Un par de días para cada uno. Hay bastante. Joder, cómo me tiene el humo, venga. Ahí la vamos a rimar bien. Para que se hagan bien. Y qué pan toa. Dos, cuatro, cinco. Aquí está, sí. Yo no sé pancetinas. Estas habrá que meterlas en la nevera. Voy a echar una más, por si acaso. Ahí. Madre número que caen unos pocos de chorizo. Luego se meten en la nevera. Para otro rato. Pero fijaros el humo que me viene, ¿eh? Si es que yo no sé cómo trae esto en un taberío. Madre mía, ni para una boda. Oye, la navaja. Vamos a quitarle la cuerda a esta. Necesitamos una navaja, ¿eh? La cuerda y los plásticos se guardan todos. No se tiran a para el campo que luego contaminamos. Y tenemos todo, más que lleno de porquería. Todo el campo. Vamos. Plásticos por todos. Así, estoy vergonzoso. Estoy querida por una navaja. ¿Tenéis alguna navaja por ahí? Ahí. Son como diferentes. Hay como de dos clases. Sí. No. Como que tienes, Lugo, ¿eh? Tente para cada navaja. Ahí está. Ahí está el corta. Pues parece que corta algo. Bueno, con tres cholejos vamos bien. Uno para cada uno. O lo echamos otro más. Vamos a echar otro más. Vamos a echar otro más. No debe ser que se quede el personal con hambre. Ahí. 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 Ha cabido todo. Venga. Ahí. Ahora echamos un poquito de sal. Ahora molido o algo de eso no tiene. No. Tienese naturalmente con sal. A mí no me gusta echar mucha sal. Soy de echar poquita sal. Pero luego se sube la tensión y se sube todo eso. No voy a estar todos los días comiendo madroños. Vamos con que para que no me suba la tensión ya la voy a echar de sal por un tubo. La sal la ajusta. Ya está. Yo creo que ya estamos bien de sal. Ya cerramos la parrilla. Ah, ya no quema. Preparamos las brasas. Ahí. Y lo ponemos a sal. Eso. Vamos a recoger esto. Ahora quede a meterlo en la nevera. Así es que vamos a ver esto. A ver cómo. Ahora si me apaño. Para el aparato más torcido que nos busca para esto. Ahí hay que dar unos golpellos para sacar a la... Ya está. Así que son. Fuera también. Vamos a comer o no vamos a comer. Veremos a ver. Ahí. Ahí hay buenos chitones. Así es que vamos al procedimiento. Ahí. Ahí. Ahora ya se ponen a salse. Y de aquí a un rato le damos la vuelta. Pero primero vamos a estar un trojito de agua. ¡Joder! Ahora que esperaba. A ver más y ya. Hay pocas brasas. La de humo que me viene. Ahí están quedadas pancetinas. Esperemos que queden buenas. Pero muy importante eso. Comer a campo. Si venís a campo. Haced un alombre. Y a sal. Que es lo mejor que hay. Dios. Pues esto queda una buena garrote para un hombre chico. Ah. Un garrote bueno. Ya va. Ya. Ya va sonando por ahí la grasilla. Bo. Por el humo que me viene para mí. Se ha dicho que el humo se va para los guapos. Ahora vamos a rimar más aquí a la lumbre. A ver. Aquí yo creo que estamos mejor. Es más caliente. Dios. Es como suena la grasina cuando cae en la lumbre. Dios. Ya van sonando las tripas por ahí. A ver un momentito. Ya le damos la vuelta. A ver el color que van cogiendo. Dios. Escucháis como suena. Como relaja eh. Y el hambre que está entrando. Y esta todo el día está acostada eh. Todo el día tumbada está. Una. ¿Qué pasa? Todo el día estás tumbada. No sabes hacer otra cosa ya nada más que estás tumbada ahí. Dormí y comí. Vamos a darle un poquillo la vuelta a ver cómo va cogiendo el color. Ahí. Bueno. Ya va, ya va. Poco a poco. Va a costar hacerse eh. Hay poca brasa. Hay poca brasa. Joder. Ahí. Está ahí. Está aquí con todo el humo en la cara. Los pájaros sonando. Me encanta escucharlo eh. Escuchad verá. A ver si se oye. Yo creo que no. Se va a oír más. Yo creo que el sonido de la panceta asándose. Pero los pájaros me gusta mucho a mí. Escuchad cómo cantan. A ver si no es para que cantan muy bien. Ahora sí se oye o viajar, ¿sí? Lo digo yo. Hay pájaros por ahí. ¡Eh! Que te vas a dormir. Se asusta. Se ha pegado un susto. Terrible. Ay vaya. Vamos a darle la vuelta ahora. A ver si va cogiendo color. Va. 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 Va que no es poco. Bueno. Pues mirad. Se va cogiendo color. Ya cogiendo color la panceta. Y el chorizo también va cogiendo color. Ya mismo estamos jalando. Así que ahora ya cuando se termine de hacer. Grabamos a ver. Cómo ha quedado a ver la panceta y el chorizo. Bueno. Pues las pancetas ya están más o menos hechas. Como veis. Ya están de horaínas algunas. Estas no tanto. Pero estas ahora luego las ponemos más para adelante. Primero tiramos de esas. Y tiramos estas para adelante que se terminen de hacer. Así que nada. A ver si las sacamos. Y vamos comiendo algo. Porque tiene una pinta de esto. Espectacular. Así que nada. Vamos a sacar alguna panceta. Y vamos tirando de ella. Lo más importante del día es comer. Vamos a ver. Pan. Aquí tenéis pan. Un buen tarugo. Ya nada. Me preparo. Me he hecho un par de ellas aquí. El cacho este de pan. Le voy apañado. Estas dos mismas. Dios como queman. Hostia como queman macho. La ansia viva. A ver. A ver. A ver. A ver visto. Este es el bocadillo. Ahora cojo otro cacho de pan. Y de vez en cuando. Vamos. Estoy cogiendo. Dios como está. Manca de sal. Estupenda. La banca chino de pan para acá. Dios. Siempre se ha dicho que es mejor comer al sol. Que trabajar a la sombra. Así que hoy toca comer al sol. Dios. 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 No hay que nada mozo. Vamos a ir comiendo. Y luego nos vamos a gastar aquella piedra que queda. Hasta ahora. Bueno, pues como veis este portillo ha quedado terminado, ha sobrado algo de piedra, como este, le falta todavía que pone piedra, pues esas piedras se las pondremos a este, y habrá que buscar algunas piedrillas más para terminarlo, como veis ese ha quedado terminado, ya solamente falta, ahora hay que rellenar con esa tierra que está ahí arriba, hay que rellenar la parte de atrás, y para aquí a lo mejor meterle una rispia o algo, pero vamos, este ya quedó preparado, y lo he hecho esa piedra para aquel, y habrá que intentar terminar aquel, porque habrá que subirlo un poquillo más, porque eso está muy bajo, así que nada, pues ya nos vamos a ir ya para casa, que por hoy ya ha quedado el día ya bastante apañado, y nada, y lo he dicho que esta mañana, que seáis felices, y que os vaya bien, un saludo, adiós, adiós, y suscribiros, no se os olvidéis.